que no los chatele sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy mis chatele estamos en jalapa nueva segovia y el día de hoy lo voy a llevar a que conozcan un lugar muy interesante que me lo han recomendado muchas personas de aquel municipio de jalapa nada más y nada menos en una de las comunidades al noroeste de la ciudad espero de que estén listos empezamos miren chatele las cascadas que vamos a visitar el día de hoy dicen muchas personas que son muy impresionantes que son bien bonitas y lo más funny es que dicen de que no caminas demasiado para llegar a ella pues la idea del día de hoy es llevarle a uno de estos sitios hacerles una pequeña mini guía de cómo llegar al lugar y lo más importante ya saben cuando van a ir a estos lugares tienes que venir preparado ya me dieron que hay que venir con ropa cómoda hay que traer repelente para mosquitos también zapatos cómodos porque obvio aunque no tengas que caminar mucho hay que ver que en ese tipo de terrenos pues la tierra está muy suelta y te vas a encontrar con bastante lodo más que ahorita estaba viviendo mucho en jalapa entonces esperamos encontrarnos con ese tipo de terreno mis chatele bueno nosotros ahorita lo primero que vamos a hacer es agarrar carretera hacia tiotecasinte y ya les vamos a enseñar el primer desvío entonces miren chatele ustedes saliendo de jalapa agarran carretera teotecasinte después del puente el río lindo como unos 300 400 metros ustedes doblan a mano izquierda en el empalme de la limonera no está difícil perderse y de esa pulpería hay un rótulo de escuela cerca y usted dobla y va recto para para el escambayo no hay nada que perderse miren chatele para llegar a la comunidad del escambra hay que pasar por varias comunidades pero hay una comunidad que bien bonita y que mucha gente me ha dicho hoy tienes que grabar algo de santa rosa y y santa rosa es muy colorida o sea es una comunidad muy colorida y que tiene algunas casas bien bonitas entonces en una estación si quieres comprar algo en una de las pulperías aquí está santa rosa y tenemos unos paisajes bonitos también chatele y bueno chatele ya llegamos a la comunidad del escambray y vean qué vista más hermosa de las montañas de acá estamos a punto de llegar a nuestro destino final el destino de la travesía del día de hoy y es ir a conocer esa hermosa cascada aquí en el municipio de jalape o sea un clima muy agradable y la gente super cool aquí en el escambray así que mi chatele continuemos miren chatele voy a hacer un paréntesis chatele acá el clima es muy rico o sea el clima de estas comunidades de jalape bien rico y me cuentan de que la mayor parte de comunidades de acá de jalape mantienen este clima bien fresco como no lo van a mantener dios y tienen unas montañas tan hermosas y tan ricas que son estos paisajes que yo animo a la gente y está estas experiencias que vengan a conocer aquí en nicaragua en el norte de nicaragua así que chatele a la palos espera y miren chatele ya estando en el caserío de aquí de la comunidad del escambray hay que agarrar este caminito que va hacia allá y son exactamente 500 metros 500 metros los que nosotros vamos a recorrer para llevarlo a esas hermosas cascadas que están aquí en el escambray y buena gente ya estamos en la propiedad donde quedan la cascada del escambray o sea me comentan de dónde está esta cascada es propiedad del señor fabián dara y que aquí cobran el precio de 10 cordobas por persona para venir a bañar pero si usted trae un vehículo una moto le cobran 20 cordobas por persona para hacer uso de esta cascada miren yo ya la vi de lejos y me gustó lo que vi de lejos ahora vamos a ir hasta la mera cascada y que conozcan un poco este lugar interesante que en jalapas bueno ya vamos rumbo ya vamos camino para la cascada del escambray hay que bajar algo bajar unos cuantos metros y ya se escucha el agua o sea ya se escucha el agua y hay unos datos interesantes me cuenta la gente que todo el agua del escambray es el agua que distribuye al casco urbano de jalapa o sea todo el agua potable del casco urbano de jalapa viene de acá del escambray dato interesante chatele miren chatele les presento al guía del día de hoy ven el guía del día de hoy janier dijo que nos iba a venir a enseñar la cascada del escambray y aquí vamos con janier ve anda navegando por este hermoso río y miren chatele un dato muy interesante que aquí en esta finca cultivan café o sea ahorita estamos pasando por los cultivos de café y me imagino que debe ser café de calidad de que jalapa también porque hay varios rótulos donde la gente ponen se compra café jalapeño o sea hay que probar el café producido en jalapa chatele no tiene la misma calidad del de dipilto por la altura pero ha de ser bueno chatele no saben lo emocionante que andar por estos senderos es emocionante andar descubriendo lugares nuevos y lo más fun es eso andarlos conociendo y me siento súper genial compartirlo con cada uno de ustedes estos senderos y lugares bonitos bueno chatele por fin llegamos a las cascadas del escambray me cuenta que son tres cascadas en una así que estamos en la parte de abajo o sea la primer cascada y vamos a ir enseñarles las cascadas de más arriba aquí es bien helado aquí si se puede bañar un poco sobre el río también puedes bañar pero vamos a ir a ver qué tal en la parte de arriba mi chatele miren chatele lo que se encontró hanyer aquí no sabía que había cacao en la cascada del escambray así que toma hanyer tu cacao miren chatele esta es otra de las cascadas más arriba de la primerita la de arriba ya se mira súper hermosa y miren esta de acá es la mejor o sea es la mejor cascada que está acá o sea por eso les digo que vale la pena venir a conocer la cascada del escambray aquí en jalapa y 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 bueno, ustedes se preguntarán cómo llegar a la Cascada del Escambray Pues miren, es muy sencillo Primeramente usted viene de la ciudad de Managua, va al mercado del Mayoreo Y agarra un expreso hacia la ciudad de Jalapa Cuesta 190 Córdoba Se tarda alrededor de entre 4 horas y 4 horas y media para llegar a Jalapa Ya estando en la ciudad de Jalapa, usted puede agarrar un bus en la terminal Que venga hacia aquí, hacia el Escambray Cuesta 20 Córdoba O si prefieres hacerlo más rápido, se puede venir en un taxi Que le cuesta alrededor de 30 Córdoba Ya estando aquí en el Escambray, viene aquí a la propiedad Usted pregunta a cualquier persona dónde queda en la Cascada del Escambray Lo llevan y facilito Camina alrededor de 500, 600 metros Y ya está desde la primera Cascada Y la va a pasar súper tarde porque es un lugar súper salvaje Y que no tienen que dejar de conocer ustedes mis chateles Y bueno chateles, este ha sido el video del día de hoy Espero que les haya gustado, que les haya encantado Ya saben, denle like, comenten y suscríbete a este canal de YouTube Para que conozcas lugares más de Acachimba Lugares súper de Acachimba De acá, del norte de Nicaragua y de toda Nicaragua Así que nos vemos la próxima mis chateles Y ustedes que vieron que la Cascada del Escambray Es un lugar que tienen que venir a visitar Cascada del Escambray Cascada del Escambray Y la Cascada del Escambray Cascada del Escambray